El aspecto de la avenida Montes cambió mucho. En la época colonial fue un río. Era un sendero muy peligroso porque había en los costados casas con pura piedra. Lleva el nombre del presidente Ismael Montes porque fue quien financió el embobenado del río. Él, preocupado porque el río Choqueyapu pasaba por este sector, invirtió mucho dinero en el embobedado de esta vía. La avenida Montes no ha perdido su esencia de congregar a la gente. En la colonia los ciudadanos acudían a este lugar para abastecerse de agua potable. En la actualidad continúan haciéndolo. En esta avenida que une a dos importantes ciudades, La Paz y El Alto, la gente continúa reuniéndose, pero para iniciar sus marchas de protesta. El agua era muy cristalina y que toda la gente que vivía por este sector iban y lavaban su ropa. Los que estaban ahí, los del regimiento Tarapacá, estaban cercanos a este sector, venían con sus caballos. La avenida Montes, que une a La Paz con El Alto, tuvo tres nombres. 12 de julio por la revolución de 1920, Tarapacá porque estaba cerca al cuartel. Y volvió en la época de Víctor Paz Extensoro a retomar el nombre. Además de congregar a la gente, la avenida se caracteriza por las constantes trancaderas. Más que todos los marchistas, por lo que perjudica a las movilidades. Por la contaminación acústica. Algunos les decimos, no toquen por aquí, se enojan a más los chingos. Hacen trancadera, se tocan bocina fuerte, no se hace doler hasta la cabeza. Y finalmente, por la contaminación ambiental. Esos entas grandes que botan humo, hay citos en ahí abajo, en esa holladita, es donde más botan el humo.